Cuando una sale a la calle, se sabe cómo empieza y no cómo va a acabar. Y es todo un detalle, que el mundo gire y mientras tanto todo salga mal. A veces pilla tormenta, o te lleva al vendaval, o una paloma contenta saluda el pasar. ¡Pero mi amor nunca va a cambiar! ¡La, la, 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 la! ¡Pero mi amor nunca va a cambiar! ¡La, la, 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 la! ¡Pero mi amor nunca va a cambiar! Barquín, contrata ya el mejor seguro para perros y gatos. Barquín, contrata ya el mejor seguro para perros y gatos.